Discovery Channel, trae a Colombia una exposición de otro tiempo, en el tiempo de los dinosaurios. Dinosaurios Animatronics Discovery Channel, del 29 de octubre al 15 de diciembre, en el Aeroparque Juan Pablo II, podrás convivir con los animales que dominaron al mundo en tamaño real. Dinosaurios Animatronics Discovery Channel, boletas en tu boleta, 444-6300.